Acuérdate, que juraste quererme a este fin, pero no olvido se abrió de ti. Con la espalda me diste, y ahora vivo triste. Y a pesar de lo mucho que te quise, y a pesar de lo tanto que te quiero, y me sacaste del lladero, y me quedan conmieros, y me sacaste de tu vida, y sabes cómo va la paredina, y me sacaste de tu vida.